A continuación veremos cómo en el Barcelona ya le están buscando recambio a uno de los pesos pesados del equipo. Hablaremos del posible fichaje de Coutinho por un club de la Premier League y una noticia sobre Ricky Puig que te va a sorprender. Te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que le des un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto empezamos ya con la primera de ellas y es la condición que pone el Aston Villa para fichar, para quedarse en propiedad a Filipe Coutinho. El FC Barcelona ha logrado reducir el límite salarial de la plantilla al trabajar en la situación de varios de sus jugadores durante el mercado invernal. Con la renovación de Samuel Omtiti y la cesión de Filipe Coutinho, el club cumplió con uno de sus objetivos a corto plazo. Ahora el rendimiento que ha tenido Cout desde su debut en el Aston Villa ha sido bárbaro y ha hecho reconsiderar al conjunto inglés sobre la opción de ficharle. Y es que desde que se unió a las filas de Steven Gerrard, el brasileño ha ido recuperando su mejor nivel, marcando en dos oportunidades y repartiendo dos asistencias en los tres partidos que lleva como villano. Esto es algo que conviene tanto al Barça como al jugador. Por un lado, el canariño quiere encontrarse con su mejor versión y poder ganarse un cupo dentro del plantel de Tite rumbo a Qatar 2022. Por otro, a los culés le interesa que se revalorice en el mercado. Los Prumis han visto el potencial que tiene y estarían pensando en ejercer la opción de compra, tasada en 40 millones de euros. Sin embargo, su elevada ficha podría ser un problema en la operación, por lo que esperan una negociación que sea favorable para ambas partes. La condición en principio sería proponerle un contrato a largo plazo, a la baja, reduciendo sus emolumentos y también tendrían en mente que el media punta presione para salir por un precio menor cercano a los 30 kilos. Coutinho tenía presente que la Premier era el mejor destino para poder renacer deportivamente, por lo que se mostró receptivo para cambiar de aires en la última ventana de traspasos. Actualmente, el Villa se hace cargo del 65% del sueldo del atacante y el Barcelona colaboró en todo momento para ahorrarse ese dinero. Con ello, los Blaugrana lograron inscribir a sus nuevas incorporaciones. Tanto Xavi Hernández como la institución catalana tienen claro que Felipe no volverá a vestir la elástica azulgrana. El plan de utilizarse en su proyecto deportivo, que se enfoca más en dar protagonismo a los más jóvenes de la plantilla. En contraparte, el entorno del verde-amarelo sabe que Gerrard le considera importante y que será un referente dentro de su equipo. El mercado veraniego decidirá, pero todo apunta a que Inglaterra será nuevamente su hogar. Vamos a hablar ahora de las opciones que barajan al Barcelona como recambios de Jordi Alba. Hay muchas expectativas con respecto al mercado de fichajes estival de este 2022 en el FC Barcelona. Después de un invierno milagroso con cuatro refuerzos necesarios para la plantilla, el Barça volverá a salir a buscar nuevos jugadores que Xavi Hernández haya autorizado. Para los azulgrana, es clave recuperar al 100% su mejor versión y entre los últimos meses de la presente temporada y el inicio de la próxima, los resultados tendrán que ser palpables. En este sentido, los fichajes son primordiales en junio. No es un secreto para nadie que la gran prioridad del Barça es Erling Haaland. Es el jugador soñado para Joan Laporta y Xavi Hernández, quienes junto a Matteo Alemani, Jordi Kriov o Rafa Justep, trabajarán sin parar con tal de conseguir el traspaso de la joya del fútbol europeo. Sin embargo, no es el único jugador que los azulgrana quisieran fichar en verano. Desde el Camp Nou, son conscientes de que hay que reforzar muchas posiciones, como la del lateral izquierdo, donde solo está disponible en la plantilla Jordi Alba para el puesto. El internacional con España, con sus luces y sombras, ha sido muy cuestionado en esta temporada y el Barça ha sufrido más de la cuenta cuando no ha estado disponible por lesión, principalmente porque no hay quien le pueda suplir. Ahora, la intención es tener aún recambio de calidad que pueda competirle la posición a Jordi Alba. De acuerdo de la información de Mundo Deportivo, los azulgrana están atentos a tres jugadores, José Luis Gaya del Valencia, Nicolás Tagliafico del Ajax y Marco Alonso del Chelsea. Para cualquiera de las operaciones, el factor económico será la clave. En el caso del capitán del Valencia, Gaya, se ha convertido en el favorito del Barça desde hace unos cuantos años, su contrato vencen en 2023 y por ahora no ha firmado una extensión del acuerdo. Al cuadro Che no le gustaría que se marchase y está en la búsqueda de una fórmula para que continúe en Mestalla, pero se verían obligados a deshacerse de él conscientes de que el Valencia necesita ingresar antes del 30 de junio de 2022 la cantidad de 37 millones de euros en cuestión de fichajes. Por ahora, el único grueso ha sido el del traspaso de Guas al Atlético de Madrid. Gaya es el elegido de la dirección deportiva del Barça, pero el traspaso de Tagliafico tomó mucha fuerza en el mercado de fichajes invernal y podrían retomarse las conversaciones de cara al verano. Se llegó a informar que el argentino estaba dispuesto a ofrecer facilidades para llegar al Camp Nou, dispuesto incluso a aceptar una sesión hasta el final de temporada, pero en el Ajax tenían planes muy diferentes, con el futbolista de 29 años. Desde Holanda no se plantearon dejar salir a Tagliafico en calidad de préstamo y exigieron un traspaso total por una cifra que rondaría los 7 u 8 millones de euros, conscientes de que en 2023 termina su contrato con el club y querían llevarse algún monto por su traspaso. Ahora están obligados a venderlo en el verano para evitar que el siguiente año se marche gratis o por un precio muy inferior en enero de 2023. En un apartado menos prioritario está Marcos Alonso. Todo parece indicar a que el Barça quiere realmente pescar en el Chelsea, además de los posibles traspasos gratuitos de César Azpilicueta y Andreas Christensen para reforzar el lateral derecho y el centro de la defensa. Respectivamente, el cuadro azulgrana está pensando en el madrileño para la banda izquierda. MD explica que desde el Camp Nou están trabajando en su fichaje porque, con contrato también hasta el 2023, el Chelsea le podría dejar salir con un precio accesible. En cualquier caso, se entiende que no es la opción primordial del Barça, sino una en caso de que fallen los fichajes de Gaia o Tagliafico. Y ya para acabar, vamos con una noticia más que sorprendente de Ricky Puig. Todo sitio es bueno para firmar un autógrafo. Si el aficionado desea con ahínco que su preciado ídolo estampe su rúbrica de manera inolvidable. Piel, ropa, bolsos y ahora cerdos. Ricky Puig, a la salida del entrenamiento matutino de este jueves en el Barcelona, tuvo que estampar su rúbrica en uno que le acercó un aficionado. La imagen quedó inmortalizada en las redes sociales después de hacerse viral el vídeo con el que un hincha compartió en su perfil semejante situación surrealista. Y como era de esperar, el hueco para las respuestas se llenó de textos de otros internautas que aprovechaban para lanzar sus bromas y memes. La cara de Ricky mientras era interpelado por el seguidor es para recordar. Ni siquiera se preguntó a sí mismo o al fiel por qué había elegido precisamente un cerdo para que se lo firmara en lugar de un papel, una prenda u otro tipo de material. En todo caso, obedeció sin más e hizo feliz al dueño del animal. En lo meramente deportivo, Ricky Puig no pasa por su mejor momento en el Barcelona. Aunque Xavi Hernández esté dando muchas oportunidades a los canteranos, aún así, sí que parece que tienen el bolsillo a la afición. Feliz con sus actuaciones, aunque no sean muchas, hasta tal punto que le piden autógrafos. Y es que aquí podéis ver precisamente cómo Ricky Puig está firmando el cerdo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!